¡Hola mis caliopeños! ¿Qué tal va todo? Espero que muy bien. Antes de empezar con este vídeo de cosmética de Lidl, quiero recordaros que si no estáis suscritos podéis suscribiros debajo en el botoncito, que es totalmente gratis, y que si activáis la campanita os va a llegar un aviso cada vez que suba un vídeo nuevo, así no os perdéis nada de lo caliopeño. Y en la cajita de información tenéis mis redes sociales, me podéis seguir por Twitter, Instagram o Facebook, por cualquiera de ellas, subo contenido todos los días y también os dejo el enlace a dos grupos de Facebook. En estos grupos todos participamos y nos ayudamos y bueno, pues os invito a los dos. Uno es de supermercados, de cualquiera de ellos, y el otro es de belleza, cosmética, recetas y moda. Así que os veo también en los grupos de Facebook. Y os cuento en este vídeo que a partir del lunes 24 de febrero, Lidl en su línea de cosmética 100 va a sacar una nueva gama de productos que es de la línea Celular Beauty. Es edición limitada, es decir, lo van a traer y cuando se agoten existencias en principio ya no va a haber más. Aquí en la imagen estáis viendo los cuatro productos que lanzan. Cada uno va a estar a 3,99. Son productos con un precio que por menos de 4 euros podemos adquirir. Y está formado la línea por el serum, una mousse con torno de ojos, una crema de día y una crema de noche. Esta línea Celular Beauty está enriquecida con ácido hialurónico. Y además esta línea está diseñada bajo el concepto de rejuvenecimiento celular, potenciando la renovación de las células de la piel. La línea Celular Beauty de Lidl promete ayudar en el proceso de regeneración de las células, ayudando a prevenir las arrugas, combatiéndolas y dando a la piel un aspecto radiante, nutrido y brillante. Además contiene un factor de protección solar del 15 que combate los rayos UV. Cada producto, como os digo, va a estar a 3,99 de momento y el pack completo, los cuatro productos, pues no llega a 17 euros, serían 16,90. Esta línea tiene un principio activo que se llama Miramace, que tiene la propiedad de hidratar la piel, de promover la regeneración celular. Y este activo viene de la planta conocida como rosa de jericó, que es una planta, como sabéis, que viene originaria del desierto de África. Es la planta de la resurrección por sus propiedades y que, bueno, pues es capaz de sobrevivir en condiciones extremas de deshidratación y de sequedad. Bueno, pues esta crema de Lidl, Celular Beauty, contiene rosa de jericó y, como sabéis, bueno, pues es una planta que tiene propiedades regenerativas, hidratantes y, bueno, calmantes. También deciros que esta línea ya salió a la venta en Reino Unido y en Portugal. Y, bueno, pues salió por un precio similar y fue una crema que tuvo bastante aceptación. Así que no sé deciros hasta que llegue aquí y la podamos ver un poquito y probar. Pero en otros países ha tenido mucha aceptación esta línea de Celular Beauty. Y, como os digo, tenemos cuatro productos en la línea. Tenemos la crema de día, que son 50 mililitros. Y, bueno, pues el precio, como os he dicho, es 3,99. La crema de noche, que también, bueno, pues como veis, tiene 50 mililitros y cuesta lo mismo. La crema de noche, hidrata en profundidad, tiene un plus de hidratación y de regeneración. Es como más intensa. Luego tenemos también el contorno de ojos, que es de textura mousse. Es como muy suavecito. Tiene 15 mililitros y también cuesta 3,99. Y tenemos el serum, que, bueno, pues también es una textura muy ligera. Es una textura casi líquida y que contiene 30 mililitros. Deciros que hay mucha prensa por internet que está ya diciendo que es un clon de otra crema. Y en este caso, la línea Celular Beauty la comparan con una línea de productos de la marca La Prayer. Que es, bueno, como veis, bastante cara. La crema Celular Radiance de la Prayer supera los 500 euros. La podemos comprar en el Corte Inglés, por ejemplo, por más de 500 euros. En teoría, esto lo ponen como que contiene ingredientes similares y promete lo mismo que las otras marcas de alta gama que comercializan, bueno, pues el mismo tipo de cremas. Entre ellas esta de La Prayer. Lo que no sé deciros es si los ingredientes son iguales. Yo no creo que estén en la misma, en el mismo orden en su inci, ni en la misma concentración, por decirlo así. Aunque los ingredientes los tengan iguales. Yo voy a esperar a que las saquen para trastear los ingredientes y ver, bueno, pues en qué cantidades o en qué concentración los pueden tener. Porque no sé deciros si, bueno, va a hacer el mismo efecto una crema de 500 euros que una crema de 4. Pero sí que es verdad que hasta ahora las cremas de Lidl, pues la gente que las utilizamos o que las hemos utilizado en algún momento, pues están bastante bien de precio. Son bastante asequibles. ¿En qué cantidad, en qué concentración o si es igual que la otra? No sé decir todavía. Si queréis dejadme en comentarios si la habéis utilizado anteriormente, porque creo que salió hace un tiempo. O si la vais a comprar. Si pensáis como yo, que bueno, pues igual o igual no puede ser, aunque se parezca mucho en cuanto a los componentes, pero quizá no los tiene en la misma concentración. Y nada, que esto ha sido todo en el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Os mando un besazo enorme. Que os quiero mucho y os espero en el próximo vídeo. Chao. Chao.